Nuestra empresa ha venido realizando grandes esfuerzos para fortalecer primero que todo su talento humano, además de los procesos y de las facilidades que dispone para poder entregar cada día mejores y mayores servicios de salud. Juntos hemos sido protagonistas de distintos hitos que nos mantienen en la senda del mejoramiento continuo y en la búsqueda de la excelencia. Quiero exaltar el compromiso y el valor de nuestros trabajadores que cada mañana, cada tarde o cada noche llegan a los servicios de la Policlínica, del Hospital Ismael Darío Rincón y de los Centros de Atención Básicos de Copetrol con la firme intención de entregar lo mejor de cada uno, con un nivel de responsabilidad que fundamentalmente atiende el llamado a su vocación para que cada persona que acuda en condición de paciente o de usuario de los servicios de salud reciba un servicio excepcional y en lo posible recupere ese estado de salud. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Somos conscientes del momento especial que hemos debido enfrentar. Sin precedentes en la historia reciente, que nos ha traído múltiples retos, múltiples desafíos, pero que nos ha dejado también gran cantidad de enseñanzas y sobre todo oportunidades de crecimiento. Ecopetrol ha tenido la capacidad de anticiparse a la pandemia, de poderse preparar de manera adecuada para enfrentar cada una de las etapas que sobre ella vamos viviendo. Y en ese sentido, el Departamento de Salud Magdalena Medio ha venido implementando múltiples estrategias para proteger la seguridad tanto de sus trabajadores directos como de aliados y, por supuesto, de sus pacientes, para incrementar las competencias de ese talento humano en salud, para expandir la capacidad instalada y para incrementar los niveles de complejidad.